TROCK SOCKS ON THE BEAT MUÉVETE, MUÉVETE JEVA, MUÉVETE AL RIMO DENTRÁS Viene a mi gueto, Cleopatra te enredará Una Cleopatra que solo le gusta la plaza Bota a los hombres, para lujos, botellas y pasta Le gusta la pelco, en la calle es una sicaria Malandra, malandra, la oficina en Colombia la clama Como rosario tijeras, si sale con ella te enredan Solo sale en la noche, cuando le pide a esa Crespa Por ella afuera, la lleva a la hoguera Out the Gucci se viste, esta perfecta MÉVETE, MUÉVETE JEVA, MUÉVETE AL RIMO DENTRÁS TROCK SOCKS ON THE BEAT, FOOT This DJ is so funky, man Dímelo, ¿qué pasó? Hey, hey Estamos matando del nuevo No, 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 no Estamos matando del nuevo Lo que pasó Hey, oh This is a dangerous group Is it groups that we're dealing with now? Ellos no se atreven Tú no ves que esto es otro level Ellos no se atreven Tú no ves que esto es otro level Como Puckback Aquí hemos goleado A muchas chotas y hemos apartado Con este ritmo se ha retumbado Con ese flow siempre lo condecorao URC en tu cabeza ha sallado Muchas arimas te hemos reventado La humildad la ha tenido de mi lado Ellos no se atreven Mucho freestyle aquí se cree rapero Y no se gana el respeto de mi gero Soy un blog aprendiendo de los negros Que también trap adictivo como leño Ellos no se atreven Tú no ves que esto es otro level Ellos no se atreven Tú no ves que esto es otro level We have a 1.38 in progress Prepare for launch in 3, 2, 1 True Summer bless nigga Now R.C. 2021 Ángeles bendecidos Gracias a Dios por darme este talento Por si mañana de nuevo yo no despierto Cuida cachorros de padres muertos Por los chorros que tiramos al suelo Por mi flow, por mi don, por mi voz, por el sol Por mi madre, por mi gente, por mi padre, por el continente Gracias a Dios porque hoy me despierto Por lo que tengo, por lo que soy Me la goceo, te lo agradezco Gracias Dios, gracias Dios Gracias Dios por darme este talento Gracias Dios por si mañana yo muero Gracias Dios porque represento mi gueto En las esquinas te hacemos un concierto La arena y siempre raperos de peso Bella Vista con sus lomas de concreto Barrio Santana con mujeres de gran cuerpo A los que tengan ego se les apaga en el momento Este es el Cipres, la comuna 3 Un infierno grande pero chico a la vez Este es el Cipres, la comuna 3 Un infierno grande pero chico a la vez les guiri Este es el Cipres, la comuna 3 Un infierno grande pero chico a la vez Este es el Cipres, la comuna 3 Un infierno grande pero chico a la vez les guiri Barrio de demonios que derrochan con antojos La loma esta hecha para encapuchados locos Ciego, sordo y mudo son la regla del saber Cuna de maldades, no tienes que comprenderles Este es el Ciprés, la Comuna 3 Un infierno grande pero chico a la vez Este es el Ciprés, la Comuna 3 Un infierno grande pero chico a la vez Mi barrio, Comuna 3 de Cartago Balas perdidas que matan con engaño Colombia es un estado sin paz Mucha codicia, guerra y maldad El hombre despifarrando la plata No sé por qué los niños están cogiendo Cizaña, no ven que se les apaga el amanecer Ya no veo educación, ni confiamos en la ley Liz, get it You think that was cool? Mmm, I can't feel no better Alright, take you on It was a nightmare Estamos fríos, aquí dominio mi libre verdrío Por eso el polo lo he derretido Estamos fríos, aquí te salen con el bosque frío Por andar en la calle de malparido Ese tranquilo, que la soberbia te ha enceguecido Como la traición de un mejor amigo Andamos bendecidos, aunque haya piedras en el camino Ese rap en tu cabeza lo has sentido Ya no quiero líos Diamantes a mamá le llevaré Uh, eres de todos mis sueños cumpliré En tu mente quedaré Obstáculos que siempre superé Estamos frío, aquí está todo frío Aquí estamos 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 frío Alright, take you on This is a dangerous group To the groups that we're dealing with now Otro capítulo Si tú te propasas Se pasa de cuenta Se sacó la cuarenta Se pasa de cuenta Se sacó la cuarenta Se pasa de cuenta Se sacó la cuarenta Se sacó la cuarenta Si se pasa de cuenta Se sacó la cuarenta Se sacó la cuarenta Si se pasa de cuenta Se sacó la cuarenta Si se pasa de cuenta Se sacó la cuarenta Si tú te pasas de cuenta Como dos ramones Cobramos la renta Si tú te pasas la cuenta como dos ramones, cobramos la renta Genero y poder, ellos quieren tener Dinero y poder, ellos quieren tener ¿Qué hora es? Rock me, baby Summer bless Cobramos la renta, cobramos la renta Si se pasa de cuenta, le saco a la cuarenta Si se pasa de cuenta, le saco a la cuarenta Home run, home run, vámonos para mi home Home run, home run, ella pide otro run Home run, home run, la dejé de knockout Home run, home run, a los maní vaciao Home run, home run, en la boca un blunt Home run, home run, tequila con limón Home run, home run, quiero hacer un home run Home run, home run, le manda home run Ella baila como Tik Tok En la esquina, mi niga, se prende un blunt En la sub privada me hace, mi propio shop Ella mona Flow Monroe, en mi Marilyn Monroe En dirección hacia el jardín derecho Home run, home run, vamos para mi home Home run, home run, ella pide otro run Home run, home run, la dejé de knockout Home run, home run No fallo home run, menos por line Ella lo exhibe en OnlyFans Siempre viene a escuela, lo meto man Ella sola viene, tengo el imán Si andas con tu amiga, puedo darle a las dos Yo recorro todas las bases, hoy hay body en mi home Keep it real, no hay fear I'm a warrior, siempre es clear Como bitches, el stripper, so my dick, tú seras mía Como 50 en el club, el rolo en papel es rock Me convierto en my weather, por si quieres otro rap Home run, home run, vámonos para mi home Home run, home run, ella pide otro run Home run, home run, la dejé de knockout Home run, home run, a lo mani paquiao Home run, home run, en la boca un blunt Home run, home run, tequila con limón Home run, home run, quiero hacer un home run Home run, home run, home run, home run Number two Territory teacher Number two Summer bless Como nigga Lo esquivel Camilo en el beat Perforando el drill Bendecido en la trampa Te quieres josear Mi nigga ya quiere josear No me venga a lamparear Yo vengo del ghetto mi trape El oro me quiere buscar Búscame, búscame Porque me vas a encontrar Búscame, búscame Porque te voy a rafaguear Mi nigga ya quiere josear No me venga a lamparear Yo vengo del ghetto mi trape El oro me quiere buscar Búscame, búscame Porque me vas a encontrar Búscame, búscame Porque te voy a rafaguear Lo voy a descocotar Como en el tiempo Tupac Mi nigga ya quiere josear Cómo lo eras cobar Si hablas mierda en el barrio Te calentará De una mujer No te debes confiar En esa realidad Hay mucha falsedad Hasta de un parcero No te puede confiar Vamos a viaquear Vamos a disfrutar Camilo en el beat Rompiendo la instrumental Mi nigga ya quiere josear No me venga a lamparear Yo vengo del ghetto mi trape El oro me quiere buscar Búscame, búscame Porque me vas a encontrar Búscame, búscame Porque te voy a rafaguear Mi nigga ya quiere josear No me venga a lamparear Yo vengo del ghetto mi trape El oro me quiere buscar Búscame, búscame Porque me vas a encontrar Búscame, búscame Porque te voy a rafaguear Empezamos a malentear Dinero yo quiero buscar Mami mueve todo eso Que tú ya quieres josear Muévete, muévete jeba Muévete el ritmo del trap Ven a mi ghetto Que los pa' atrás solo quiere cash Muévete, muévete jeba Muévete el ritmo del trap Mueve esa chapa Que tú ya quieres josear Levántate de la cama mamiga Sale a la calle en hoja Porque de verdad La plata no te llegará Más tengo que dejar Más gente Que no te llegaré Me dejé Que noifty Fu Que noty Men